muy buenos amigos bienvenidos a otro videito nos quedamos aquí justamente mirando los tres coches que nos dan como opción a comprar y vamos a comprar uno bueno lo bueno de este juego es que puedes probar el coche antes de comprártelo para ver cuál corre más o lo que sea aquí también te pone una especificación a ver si esto que deprisa va el tío después unas especificaciones eso ya nos lo dijo antes vale podemos probarlo la prueba son dos minutos que nos dejan no sacan el coche a la calle directamente pero antes podemos ver las especificaciones velocidad máxima aceleración frenada y manejo la potencia el par y el peso del vehículo y la categoría en la que está metido las pruebas de conducción bueno si queréis ver el coche pues también es interesante pero la prueba de conducción no se vamos a hacer una prueba de conducción de del modelo que voy a comprar porque lo estuve probando todo y el que más me gustó por manejo por bueno fijaos que este tiene un manejo de 2,6 velocidad y eso un poquito más pero este tiene un poquito más de manejo que parece aparte un poquito más barato tiene un manejo no 2,5 pero pero el manejo que quería que era un poco superior no sé cómo lo vi por este no va mal no va nada mal y él alpine o alpin el reno reno este un poquito más caro también va muy bien un poquito menos de manejo que si se nota cuando lo cuando coge el coche y ahí también te pone la atracción el nivel todo tú lo va poniendo todo lo del coche vale entonces en una prueba de conducción yo al final con ayer compré cuando hice la primera parte del juego que hoy como he contado antes en el vídeo anterior se reiniciaba pues me decante por este por el manejo que tenía que me gustó cómo iba no el que más corre el ford creo que es un poco más más rápido y la prueba de conducción vamos a echarle un vistazo muy rápido a la prueba de conducción para ver para arrancamos el coche el coche podemos verlo ya sabéis cambiando nos deja hacer casi de todo con el coche lo que no sé si nos deja el modo foto si si nos deja el modo foto por entonces podemos ver el coche a la perfección si nos gusta más nos gusta menos el modo foto hablaremos más adelante de él y veremos cómo cómo se mueve habéis visto que nos deja dos minutos siempre nos saca en el mismo sitio y ya pues vamos donde nos dé la gana mientras nos de esos dos minutos este coche no va mal me gustó bastante tiene bastante estabilidad para mi gusto y la frenada no termina de ir mal de todo esto era el freno de mano en la vez cambia un poco con respecto a otros juegos pero a eso hay que acostumbrarse o o cambiar no estoy tapando nada no estoy tapando nada o cambiar simplemente en la opción es cambiar el cambiar el manejo cambiar en la botonera para que tenéis tengáis todos los juegos iguales o muy parecidos y no confundáis si estáis jugando con con un juego con otro muy va a darle dios os lo dije la vegetación los arbolitos se frenan muchísimo 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 vale ahí nos va nos deja los 15 segundos que nos quedan de probar el coche bueno con este coche ya os digo que podéis ganar carreras con el ford cuando hice la demo cogí el ford la verdad que no sé si coger el ford que es un poco más rápido no sé si coger el ford este valía 160.000 y el ford donde coño estás aquí y el ford valía un poquito más caro 192.000 son 40.000 pero la verdad es que aquí se gana dinero bastante rápido de elegir este de elegir este vamos a hacer la prueba de conducción también a hacerle un poco de meneíto así a ver cómo va la cosa y creo que tiene mejor manejo el otro y creo que mientras no tenemos el coche tuneado el manejo es bastante importante bueno también para ganar carrera es obvio y evidente que la velocidad la velocidad también es importante y la aceleración como se oye cuando vas por el adoquín como se oye el sonido de las ruedas en el adoquín es alucinante es alucinante bueno pues vamos con las luces apagadas tío no podemos encenderlas a hacer el pito esto era para encender las luces vale 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 aquí si nos deja pues vamos a comprar este vamos a comprar este no sé cómo salirme de aquí no sé cómo salirme hay que esperar volver a la carretera no hay que esperar hay que esperar todo el tiempo bueno esto no pasa en motor fe puede salirte si has terminado la prueba le das a la b y te sales aquí no encuentro no encuentro la forma de salirme bueno pues 15 segundos que vamos a dar un paseito por aquí hace algún destrozo también se nota bastante que cambias de superficie de la que estás pisando no sé no sé tengo que investigar a ver cómo se sale vale vamos a comprar este vamos a comprar este yo creo que un poco más rápido los colores vale esto siempre podéis hacerlo después si queréis a lo barato al principio para no gastar más dinero pues lo compréis en el color que viene de fábrica y el interior por igual cada modificación que le hace por ejemplo aquí lleva la costura en la costura en azul muy bonito cuesta 5000 el nombre de esto era solar coin no solar coin algo así este es muy bonito este es con blanco y este con azul muy bonito vale la la llanta pues la que más os guste esta negra es muy bonita también nos cuesta 2000 pues yo casi que sí que la pondría me gusta más ésta incluso cuesta 3000 vamos a ponerla que el coño y lo vamos a comprar vale ahora veréis cómo nos entrega en el vehículo esto es un poco de rollo que nos están soltando aquí a la bienvenida a la solar crown tratatata aumenta tu reputación demuestra a todo el mundo quién eres vale pues de eso se trata de ir subiendo de categoría para que vayamos aquí no la entrega la llave de nuestro coche nuevo enhorabuena que te diviertas con tu nuevo coche enhorabuena por la adquisición de tu primer coche ahora has entrado de verdad en el torneo ahora puedes participar en las primeras carreras de la solar crown tu coche ya es apto para las carreras solo tienes que ir a las ubicaciones de salida gracias alis todas las carreras se agrupan en torno a puntos de encuentro así te será más fácil conocer a otros participantes destaca en estas carreras para empezar a hacerte un nombre he actualizado mi firmware también te he conectado con mis otros usuarios por si te interesa acaban de terminar el proceso de selección por fin puedes conocerlos vale ahora mismo estoy yo no tapo realmente nada el mapa no hay nada fijaos que la lo que nos han puesto vamos a seleccionarlo fijaos el mapa el mapa es bastante curioso vamos a hablar dos minutos sobre el mapa y volveremos en un siguiente vídeo ya a ir a carreras a ver cómo funciona el juego fijaos que hay 14 sectores en cada sector está marcado en azul tenemos que ponernos a tenemos que alejarnos del mapa con el zoom para que nos pase esto estamos más cerca pues no nos marca los sectores como estáis viendo tienes que alejarte para que te los marque vale cada sector tiene unas cosas diferentes incluso cada sector de los 14 sectores que hay tienes un coche abandonado un coche destruido que se llama aquí coche destrozado mejor dicho ahí por ejemplo tienes 2 0 de 2 0 de 2 no sé no sé el 0 de 3 algo porque hay más coches seguramente abajo si veis te va diciendo lo que lo que va abriendo de cada sector pues tenemos un concesionario tenemos caso de dinero a punto de encuentro coches destrozados y los premios radian los premios radian son puntitos que te van encontrando por el mapa lo veremos más adelante que los vas recogiendo y te dan te dan xp te dan experiencia o te dan o te dan dinero te van dando cositas vale el mapa no está mal no es un gran mapa este el zoom máximo de cerca no tiene una gran definición pero se aprecia hay un poquito el 3d quiere apreciarse un poquito el 3d para que veáis la altura no la altura d d posible la montaña está más abajo más arriba si tienes que subir bajar bueno no está mal el mapa no está mal aunque no tiene una definición una definición muy grande esto parece en curvas de nivel topográfica no se me da la sensación porque esto no son carreteras ni nada esto estas líneas pequeñas son son curvas de nivel que se llaman así en los mapas topográficos que eso sí que entiende un rato más que de coche así que bueno no está mal no está mal el siguiente punto el siguiente por aquí las carreras te la va marcando también las carreras y los por ejemplo esto sería un radar te dice la velocidad a la que pasas como como el dinero que te da si vas superando cada cada velocidad este sería solar chrome el hotel que iríamos ahí si nosotros marcamos aquí sí que podemos hacer el viaje rápido o fijar punto para que nos marque el itinerario o hacer viaje rápido exterior o interior el exterior te queda fuera el interior te mete al hotel no está mal no está mal punto de encuentro ya veremos a lo que son los puntos de encuentro un poquito más adelante y bueno por aquí va alguien jugando estamos aquí este tío está corriendo por aquí y en el siguiente vídeo veremos cómo y aquí tenemos otro jugador o sea ahora paso ahora cuando termine este vídeo de grabar este vídeo voy a jugar a este juego con braster en su canal en un directo en youtube que va a hacer y estaremos jugando un ratito lo podréis ver mañana subir el vídeo y lo podréis ver en diferido aquí marcaríamos un itinerario vamos a marcarlo a la primera carrera que nos ha marcado que es esa ahora mismo solamente tenemos una tendríamos que marcarla acercarnos allí y empezar en los campeonatos empezar a ganar dinero y a ganar reputación para ir subiendo el nivel conforme vayamos subiendo nivel se nos van abriendo muchas más cosas se nos abre el garaje se nos abre se nos abre un montón de cosas luego más adelante con nivel más alto puedes también abrir los clanes el clan el clan sharp y el clan street que eso os contaré también el próximo vídeo porque es interesante meterse en un clan vale lo interesante de meterse en un clan no voy a contar ya lo interesante de meterse en un clan es que puede subir más de nivel todavía creo que hay unos topes de nivel por cada cosa que vas haciendo pero si te vas metiendo en ciertas cosas esos niveles aumentan con lo cual siempre puede ir ganando más dinero mejores coches y tener más categorías bueno chicos pues tenemos eso puesto ahí nos marca el itinerario y dejamos el vídeo aquí para en el siguiente vídeo empezar con las carreras muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo adiós